Música Wilson te toca examen de la próstata este año Ya, ya, yo voy ya mismo Tú sabes que con el dedo Pero mamola la pusieron en cuatro Tú sabes que con el dedo No, pero a Wilson se lo va a sentir No, 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 siempre no Mamola, explícala a Sara Que yo no estaba aquí Cuando te hicieron el examen Que te pusieron en cuatro Que tú dijiste que tenía algo metido ¿Cómo fue eso? Ah, no, que yo fui Tú sabes que el examen protástico ¿Cómo que se llama? Pro estático Pro estático Pro estático Pro estático De exacto Porque con el tacto Sí, pro estático No, que le hacen a uno ¿Qué pasa? Que el doctor pone a uno en cuatro Esa es la norma Esa es la regla Tú ella no sabía que era en cuatro Ah, no, en ocho que lo ponen No, no, porque a la mujer Usted quiso ponerse como una gata Mira, todo el que se ha hecho el examen Mamola, tú no fuiste asustado Pues los hombres se asustan la primera vez No, no, yo entré Al principio entré relajado Porque tú sabías que es un examen médico Y después te lo gozaste No, 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 me gocé Cuando me llamó la atención mucho Fue cuando yo vi Que el doctor me puso en cuatro Que ese es el ángulo, ¿no? Sí El ángulo que ponen a uno Qué espectáculo, tú en cuatro Para la próstata Hacen la medición Y nadie te grabó No, no, no Yo lo que me sentí Un poco así raro y extraño Porque yo Te pusieron la batica Tu batica No, no, yo estoy Me ponen cuatro ¿Qué pasa? Que yo veo que el doctor me está hablando Y se siente relajado Digo, sí, claro, doctor Sí Ella, él tenía El dedo que le meten a uno Él le mete Sentí el dedo adentro Que me estaba midiendo la vaina ¿Qué pasa? Te estaba girando Dando vueltas Midiéndole el aceite No, no, no Que esa es la regla De medir la vaina Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi que me introdujo el dedo Y el doctor me dijo ¿Te sientes relajado? Y yo, sí, doctor ¿Qué pasa? Cuando yo hablé con él Vi que tenía La mano derecha puesta aquí Sobre el hombro Y la izquierda aquí Y yo dije Y yo me vine otra vez Y yo dije, doctor Hablando una pregunta A ver ¿Con qué dedo que usted me está midiendo El examen de la prótota? Me dijo Y yo, doctor ¿Tú no lo sientes? Entonces yo Me paré de ahí Entonces, si él tenía los manos ahí ¿Qué era lo que él tenía adentro, mamola? ¡Me tenía clavado! ¡Uy, uy, uy! Oye, me tenía clavado Y entonces, eso está pasando Con muchos médicos Que yo voy a denunciar esto Hay muchos médicos aquí Atención al colegio médico dominicano Aquí la queja de mamola Mira, mamola Tú lo que está espantando a los hombres Que de por sí le tienen miedo a ese examen No, pero hay un abuso Que se mueren Señor, el hombre después de los 40 Y esto en serio Tiene que hacerse anual Como las mujeres tenemos que chequearnos las mamas Los hombres tienen que chequearse la próstata Después de los 40 Todos los años Y este hombre Lo que está desinformando Y asustando a esos hombres Adelante con tu denuncia El colegio médico dominicano La denuncia es que Sara también Que hay que poner alerta a Sara también ¿Por qué? Sara, cuando a ti te han hecho la mamografía Tú te has dado cuenta ¿Sí? Porque eso es con una máquina Eso no hay nadie Con la mano Y tú no has visto un médico cerca de ahí No, es que no es el médico Que te las hace Es en el departamento De mamografía y de sonografía A mí me clavan en el departamento también ¿En ese departamento te clavaron a ti? Mamola, cuál es tu denuncia El colegio médico dominicano Atención, cachicha Atención, que hay que ponerlo en atención Una denuncia grave Sí Hay médicos homosexuales Que se están aprovechando De muchos hombres humildes Que van y serios Que van allá y lo clavan Y se aprovechan Y se aprovechan de meterle el dedo ¿Cuál maldito dedo le está metiendo? Entonces, ¿a qué tú volviste? Si no fue eso lo que te entran ¿Él volvió? No, no Ay, pues volvió Ya lo viste Se da hace dos por años ¿Y me vas a acreditar ahora? ¿El examen de la prótata es uno anual Y mamola hace hace dos? Sí Mamola, ¿y entonces? No, no, yo fui ¿Y donde el mismo médico? Ese suceso me pasó ¿Pero donde el mismo médico tú fuiste? No, porque ya entonces sería Yo mudarlo a la casa entonces Porque si yo voy a un desgraciado así Él fue donde otro Si yo voy y me pasa con un médico así Vuelvo otra vez El malo soy yo Sí Vamos, entonces Hablando de eso mismo Estaba viniendo la suprema La pastilla, acuérdate Ay, sí ¿Y qué pasó con eso? Eso como que fracasó No paraba nada Yo la probé Yo la probé Y no había como ninguna supremacía Eso se quedaba como Una nebulosa En el aire Como una nebulosa Señores, señores Señores ¿Qué es esto? Los hombres Los hombres Los hombres que tienen Orlando, está hablando Sara Los hombres que tienen Virilidad Ella es inteligente Los hombres Los hombres que tienen virilidad Los hombres que son potentes Los hombres jóvenes No tienen que estar Digo, hay hombres jóvenes Que tienen problemas Pero Los que son normales Y que no se pongan Atimentando Llevándose de todo Usando cosas Eso de infarto Que se lleven de ti Que creen Que tú Dile que tú Vela como la moja Rayla Que se lleven de ti Entonces deja Marse te una pregunta Tú que puedes recomendarle Sí, es una de barata matrimonio Porque dime tú Tú que puedes recomendarle Sara Yo Tú le recomiendas al hombre Que cuando vaya a tomarse una pastilla Por cualquier situación O para que la mujer esté preparada Para que no sea una sorpresa Por si le hace un efecto Que no es el que él quería Que sean claros con la pareja Me metí esta pastilla Esto va a pasar Bueno, sería muy desagradable Y ha ocurrido Ha ocurrido Se te ha puesto mal el tipo al lado Y tú no sabes lo que está pasando Y se han muerto hombres de infarto Y la mujer con la que está saliendo No sabe lo que está pasando Sí, es verdad Ah, entonces hay que tener mucho cuidado Entonces Tú lo que eres tu mienda Es que no vayan Hay hombres que no la necesitan Ni que nada Pero lo hacen Ni que es para perrear Ni que ellos son 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 Así, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es una golpeada De calzón quitado Y se quedan así Bueno, como un pajarito duro Entonces ahí viene el problema Para ti, para todo el mundo Entonces, si tú le dices Que tú estás usando una pela O lo que sea Le estás matando La emoción Es que entonces ya el coro empezó con mentiras Ya empezó con engaños Es que los amores de Sara Ahí está el turno de juego Los amores de Wilson de Sara Ahí está el turno de juego Puede ser que la necesiten Claro Perfecto Ahí sí Sí, estamos de acuerdo Ahí sí Estoy hablando del que no la necesita Tú ves que él siempre me quiere mezclar La batería Mira, yo creo que ni el que la necesita Use el pico y búsquese su vida Ya que usted es bastante Que se le paró cuando joven Y que tú quieres Que no siga gozando Nada, que use el pico Y que la ponga Y ya Y la bauta mabita Y ya Yo entiendo eso Que hay muchas formas de cómo gozar Y hombre Se goza de muchas maneras Hola Te llaman Hola Adelante Profecitarle ustedes por su programa Y una preguntita para Mamola Para mí ¿Y por qué para la profesora no? La profesora ¿Qué profesora? Hay porque está dando clases didáticas de amor No, por acaso en el profesor Lo que pasa es que también tiene que tener su toque de información Dale con la pregunta Mamola Cuando usted tenía la mano en un hombro Y la otra mano en un hombro No, yo no El médico La mía la tenía yo aquí Ve así Ve agachado En cuatro Agarrando Son cuatro gomas Ve dos gomas aquí adelante Y dos gomas atrás Cuando lo engancharon a usted ¿Usaron lubricante? Ay Ah, porque el médico sin lubricante No te va a meter el dedo, papá Y tú has visto un médico Que te quiera introducir un dedo Que no te va a lubricar Y entonces Yo lo que sentí Oye mamola Si burro Si tú hiciste esa pregunta Tú te pusiste tu burro Tu burricada tú mismo ¿Verdad? Tú sabes que el médico Dijo doctor Porque usted tiene la mano larga doctor Usted tiene el dedo largo Porque yo sentí Quítame el maldito burro Para que la gente pueda entender Oye mamola Yo te puedo hacer una pregunta ¿Te gustó o no te gustó? No, al principio gusta Diga la verdad, hombre Diga la verdad, hombre Tanto que habla de los padres Mariconados, hombre ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Chiquito A ti Esta mujer no va a venir a hablar de burro Porque de ahí ya no habla De ella Es un baúr así entero Ella no habla de burro Es un baúr así entero Más de respeto aquí Nada Que no te Más de respeto aquí